Hola amigos de CML Noticias y Alma Cárdenas, esta mañana nos encontramos con el profesor Arturo Gutiérrez García, de la Asociación Tamaulipeca de Jubilados y Pensionados del Issste, aquí en Ciudad Victoria. Maestro, ¿qué novedades hay y qué trámites se realizan con usted? ¿Cómo ayuda a los jubilados? Cuéntenos. Pues esta es una asociación que sirve de protección a los jubilados, ya que desde que decidimos retirarnos del servicio activo, pues los sindicatos, cualquier sindicato de la federación nos abandona y por medio de las asociaciones nos protegemos de tantos daños que nos han ocasionado las dependencias, el Issste y otras. La Suprema Corte de Justicia, en fin, entonces nosotros nos encargamos de apoyar a los compañeros en el trámite de pensiones, de demandas, de amparos, como por ejemplo en el caso que más nos ha entretenido ahora es el caso de la UMA, que la UMA por ser una ley que creó Peña Nieto en el 16 y se aplica a partir del 17, es una ley que viola totalmente nuestros derechos y hemos estado luchando desde el 17 para tratar de erradicarla y nos hemos encontrado con la protección a la ley por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no permite que el legislativo dé una respuesta favorable mediante la modificación de esa ley, las congelan, las suspenden y violando totalmente nuestros derechos, porque nosotros estamos bajo la protección de la Constitución en el 123 y el 14 constitucional y sin embargo la Suprema Corte de Justicia no avala eso, lo violenta porque aplica a la fuerza una ley que nos está perjudicando a todos los jubilados, no nada más a un sector, a todos, a todos los de la Federación, incluyendo los del Seguro Social. ¿Usted atiende a los maestros o a todos los trabajadores jubilados? Todos los jubilados de la Federación. ¿Del ISTE? Ajá. ¿Qué otros trámites pueden realizar y dónde se pueden comunicar con usted para si tienen algún problema? Aquí estamos en esta oficina y tenemos un cuerpo de abogados que nos apoyan para todo tipo de demandas. Lo último que estamos ahorita tramitando, lo último logro que hemos tenido es anular el descuento del concepto 51 a los maestros federalizados, porque se les cobra una cuota muy alta por el servicio y ya no tienen por qué descontarles esa cantidad. A los federales ya no nos quitan el descuento, el servicio está pagado, por decirlo, igual que a los federalizados, sin embargo se les está aplicando una cuota muy alta de 800 hasta más de mil pesos. Entonces nosotros hemos logrado, mediante la vía jurídica, que ese descuento de los compañeros que acuden con nosotros se les elimine y se les pague lo que se les descontó, un retroactivo. ¿Qué domicilio es aquí? Sí, aquí es el 8080 Matamoros, en la subdelegación estatal del Issste, en la subdelegación de prestaciones económicas. ¿Su nombre completo para qué? Arturo Gutiérrez García, soy el presidente de la Asociación Tamaulipeca de Jubilados y Pensiones del Issste y del Ipset. Muchísimas gracias.